Tenemos el benedictus frutus, ventris tuve y yesus. Santa María, mater de llora, pronomis pecaturigua. De la muerte es nuestra y... Amén. ¿Ya rezando de buena mañana? Es mucho lo que tenemos que pedir. No creo que nos falte de nada. Ayúdame con el nudo. Qué poca maña te das. ¿Y qué pedías en tus rezos? Pedía por ti. Pues sé más egoísta y pide por ti. Que yo iré solucionando los problemas que me salgan al paso sin la ayuda de los santos. Es una oración de intercesión. Me pillas sin Alvis. ¿Qué es eso? Le pido al Espíritu Santo que interceda ante Dios para que perdone tus pecados. Anda. Remata con el nudo y olvida mis pecados. Que no los tengo tan graves. Y eso será asunto mío y de Dios si algún día nos encontramos. Siempre tan descreído. Pareces un protestante de esos del norte. Esto ya está. ¿Saldrás hoy? Iré a la iglesia. Necesito que me dejes dinero para encargar las novenas de duelo para Herminia. ¿A santo de qué tienes que encargarlas? Era nuestra criada. Es nuestro deber. Dejó de serlo días antes de su muerte. Nada le debemos. Condena tu propia alma si quieres. Yo le pediría al Espíritu Santo que interceda ante ti y que perdone los pecados de Herminia. Muy desocupado tiene que estar el Espíritu Santo para dedicarnos todo su tiempo a nosotros. Toma. El dinero para las novenas. Y que el cura no pida más. Que no vamos a llenar las galerías de flores por una criada. Y que sepas que no lo hago por Herminia. Sino por ti. Lo de las flores ya veremos. Te diré el horario para que no faltes. Por lo menos a la primera misa. Ni sueñes que vaya a estar presente. Mejor insistas. Es mi última palabra. Vuelva al despacho. No. Para la esposa más preciosa de España. ¿Y estas flores? No recuerdo que celebráramos nada. Pues lo celebramos. ¿Recuerdas a que hay cliente con el que te dije que tenía problemas? A la perfección. Pues vuelvo a llevar su caso. Tal y como empezaron las maledicencias sobre mí. Se han desvanecido. Es una maravillosa nueva. Y no ha sabido motivos, ¿no? Ninguno. Que me aspen si lo entiendo. ¿Y esa ropa? ¿Vas a llevarla a los pobres? A la familia de Herminia. Entre todas vamos a hacer una colecta para ayudar a sus hermanos. Mira. Pues esta camisa no va. Es mía. Ni esta. Ni esta. Felipe. ¿Qué te pasa? ¿No te puedes poner así cada vez que se nombre a Herminia? Herminia está muerta. Y nada tiene que ver con nosotros. Y tú deberías olvidarla ya. El que debería olvidarla eres tú. Te puede la culpa. ¿De qué culpa me estás hablando? ¿Acaso le até yo la soga al cuello? ¿Tú me culpas? Tranquilo. Yo no culpo a nadie. Pero actúas como si la odiaras. Herminia ya no existe. Nunca fue importante. Y así seguirá. Y ahora quita mi ropa de esos montones. Prefiero que la quemes a que se la des a esa gente. Deja de tratarlo como un incapaz. Ahora mismo. En cuanto su esposa se haga cargo de usted. Mi esposa le la mientes. Venga. ¿Qué ocurre? Déjame. No es para preocuparse. Pues como no es para preocuparse. No la preocupes. Cariño. Deja que me lo cuente. De todos modos en esta vecindad me iba a acabar enterando. Don Felipe ha tenido un altercado en la calle. Y no voy a mentirle. Ha sido él el que ha buscado la pelea. Esto sí que es buena. ¿Que yo buscaba pelea como un vulgar camorrista? Retira eso. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Ahora me das tu versión. Te lo deja que termine. Haz caso a quien te dé la real gana. Es sabido que algo hubo entre la muchacha y don Felipe. Felipe, ¿a dónde vas? Felipe. Sé que les privaría de su único placer. Pero preferiría que en lugar de chismorrear tuvieran el valor por una vez de hablar a la cara de sus víctimas. ¿Qué decían de mí? Don Felipe, por Dios, bondades, que si no... Felipe, ¿puedes hacer el favor de contener? Te rogaría que en adelante no me lleves la contraria en público. Señora, siento si no podemos seguir con nuestra charla. Pero tengo mucho trabajo hoy. Tú puedes quedarte. Cariño. ¿Más, Fabiana? ¿Qué es el postre? Tú sirve hasta que el comensal te haga un gesto. ¿No es eso lo que dice el protocolo, Celi? ¿Te has fijado cómo he utilizado la palabra comensal? Todos nos hemos fijado. Estás cumpliendo mejor que bien y con entusiasmo tu papel de anfitriona. En ese sentido, tu amistad con Celi ha sido de lo más provechoso. Gracias, pero no merezco tanta alabanza. Y no soy su profesora, ni conformo con ser su amiga. Estoy contento de que finalmente haya alguien en la vecindad que sepa, como yo, apreciar sus virtudes. Que no son pocas. Al final me vais a poner color, ¿ah? Celi y yo nos amparamos. Y nos acompañamos cuando vosotros nos hacéis falta. ¿Es recíclico? ¿No se dice así? Casi. Recíproco, querida. Con paciencia, pasito a pasito. De paciencia voy a sobrar. Y a la portería tenemos otra, por si alguien le hace falta. No, si nos va a faltar a todos, desde luego. ¿Y usted? Está prácticamente recuperada, ¿verdad, doña Celia? Pasito a pasito, como dice don Ramón. ¿Sí? Pues debe valerse usted bastante bien en casa. Como no tiene prisa por contratar criada. En estos tiempos es difícil encontrar alguien a quien dar confianza. Que desengañémonos. El servicio se resume en una cuestión de confianza, ¿no les parece? Pero, cariño, ¿no te estás dando cuenta que estás hablando del servicio como una vieja marquesa? Encazado. Uno cero. Como dirían los practicantes de balompié esos que se han puesto tan de moda ahora. ¿Usted tiene alguna preferencia en esta materia de balompié, Felipe? No, lo siento, don Ramón. Muy lejanos me quedan esos deportes algo bárbaros. Y hablando de bárbaros, doña Celia, si no le importa, al marcharse haga el favor de recordarme que le dé alguna cosilla que tengo por ahí para los hermanos de Herminia. Pobres desgraciados. Te lo recordaré. Descuida. Con su permiso, caballeros. Señoras, ¿han pensado que van a ponerse para la boda de Leonor? Ay, pues yo le he estado dando vueltas y creo que al final me voy a decir... Pues me han contado que la familia de Herminia ha quedado en la más absoluta indigencia. María Luisa, hija, ¿no tienes otro tema más agradable? Y debe de ser verdad. Porque si no ya me dirán la razón de que esa pobre desgraciada haya optado por quitarse la vida. Y colgándose, por Dios. Cuánto debía odiarse para elegir esa forma de muerte. Qué tan horrible le atormentaría. Total, estaba en casa de buen nombre. Es raro que no... Ya es suficiente, María Luisa, por favor. Ese zantuyo por hablar de asuntos desagradables y morbosos te hace parecer una niña. Y no lo eres. Aún es una mocita, Felipe. No sea tan duro. ¿Desean los señores más café, algún licor? Uy, ya las señoras, ¿qué? ¿Que nos parta un rayo? ¿Sabes qué, Fabiana? Trae los licores y déjalos aquí encima de la mesa. Y trate unas pastitas también. Que ahora, tanto señoras como caballeros, nos servimos nosotros mismos. Gracias. Con el permiso de ustedes voy a fumar. ¿Y qué infundios andan diciendo sobre mí? ¿Sí puede saberse? ¿Don Felipe? Lo siento, no la he visto. Eso está claro. Pero no me has contestado. ¿Qué dicen de mi persona? Temple, don Felipe. Tan solo comentábamos que existe una preocupación afectuosa entre los vecinos por la desgracia que asoló su casa. ¡Miente! Mis vecinos ni son afectuosos, ni se preocupan por nadie. Solo son arpías. ¡Y miserables! Temple usted, don Felipe. No le consiento que hablase a mi madre. Acabáramos. ¿Y tú? ¿No me lo vas a permitir? Don Felipe, haga usted el favor de marchar a su casa y darse un baño templado. Le va a venir bien. ¿Ahora vas a decirme lo que tengo, lo que no tengo que hacer? ¿Un niñato como tú? ¿Sin oficio ni beneficio? Váyase usted donde quiera, pero váyase de aquí. Pensar que yo un día la admiré. Tenga clara una cosa. El otro día salí en su defensa, pero no pienso hacerlo nunca más. Vámonos, madre. No merece la pena que perdamos el tiempo con semejantes. Vámonos, madre. Vámonos, madre. Vámonos. Vámonos, madre. ¿No vas a interesarte en dónde he estado? No, Felipe, no voy a preguntarte nada. ¿Qué haces? ¿Por qué has sacado los trajes de nuestra boda? Estaba buscando mis guantes para prestárselos a Leonor. Le van perfectos con el traje que ha elegido. Ya. Algo prestado, ¿no? El día de nuestro casamiento llevabas un broche que te prestó mi madre. Nunca llegué a entender el sentido de esa tradición. Es sencillo. Ese objeto prestado simboliza que las personas que bien te quieren siempre van a estar a tu lado. Supongo que mi madre no era el mejor modelo para eso. Tú tampoco has encontrado ese pollo en mí. Lo tuve. Pero ya no lo encuentro. Has cambiado. Ya no eres el mismo hombre con el que me casé. ¿Te he decepcionado? Sí. ¿Cómo nunca pensé que lo harías? Será mejor que guarde esto en el armario. Gracias.